Entretanto, puesto que habíamos invitado a dos congresistas, vamos a darles la palabra para conversar con ellas y lamentablemente tendremos que interrumpir nuestra conversación cuando comience la juramentación. Ellas son la señora Silvia Montesa, que es congresista de Acción Popular, representante por Cajamarca, y la señora Silvana Robles, representante de Junín de Perú Libre. Señoras congresistas, muy buenas noches y bienvenidas a RPP. Buenas noches. Muy buenas noches. Si quisiera comenzar conversando con usted, señora Montesa, porque usted se ha reunido con el presidente de la República durante la tarde, creo, con otros compañeros de su bancada de Acción Popular. ¿Nos explica cómo es que surgió esta reunión y cuál era la agenda de lo que se habló con el presidente de la República? Sí, bueno, en primer lugar quiero saludar a toda la representación nacional y decirle que este pedido fue a pedido del congresista Elvis Vergara, que es vocero de la bancada de Acción Popular, quien me solicitó que acompañe a los congresistas Doroteo, Flores Ancachi y Juan Carlos Mori. Entonces, hemos ido al palacio, nos ha recibido el presidente, y hemos podido escuchar de que su llamado era para pedirnos que apoyemos a la gobernabilidad del país, que lo ayudemos a gobernar, que va a juramentar hoy día un gabinete de consenso. Entonces, nosotros hemos escuchado el pedido del presidente y creo que como congresista estamos bastante preocupados por esta inestabilidad política que existe, por eso es que hemos aceptado esta invitación. Le hemos hecho varias críticas al presidente, le hemos dicho que el gabinete que hoy día juramente sea un gabinete de confianza, de consenso y sobre todo que le dé seguridad al pueblo peruano, ¿no? ¿Y qué le contestó el presidente Castillo cuando le dijeron que lo razonable era un gabinete que dé confianza y que en consecuencia se exprese la unidad entre fuerzas políticas diferentes como él lo había dicho? Sí, bueno, él dijo que sí, que era un gabinete de confianza del pueblo, que quizás había cometido errores, pero que él mismo estaba filtrando a sus ministros y que va a ser un gabinete que dé la seguridad a la población. Eso lo hemos creído, esperemos que sea así, estamos a la espera también de que se juramente este nuevo gabinete y esperemos que la palabra del presidente nos haya dicho la verdad, ¿no? Señora Silvana Robles, usted es miembro de Perú Libre, de la bancada, pero no se ha reunido en los últimos días con el presidente Castillo o si ha tenido ocasión de hacerlo. Muy bien, buenas noches doctor Hernando, buenas noches a toda la población peruana. Bueno, como soy vocera alterna, en ese caso yo asumiría la responsabilidad de no haberlo hecho el vocero principal que es Gualdemar Cerró. En ese sentido, mi persona no se ha reunido en Palacio con el presidente Castillo, pero sí lo han hecho en su momento el vocero y también el secretario general del partido Perú Libre. Sí, ¿y qué es lo que dijo el presidente a sus compañeros de bancada? ¿En qué situación queda Perú Libre respecto de la composición del próximo gabinete? Si bien, como siempre lo he mencionado, Perú Libre lo que puede hacer es recomendar dar un equipo potencialmente que vaya a formar parte del gabinete, pero es el presidente que dentro de su prerrogativa tiene la última palabra y en ese sentido lo que ha manifestado del partido Perú Libre es que lo más importante de todos los cambios es que se apueste por la gobernabilidad del país y esto en realidad en gran medida va a depender de las bancadas intolerantes, que estas depongan en realidad su actitud de socavamiento como lo hemos visto en toda esta primera legislatura. Pero el presidente Castillo en un comunicado publicado ayer por la noche habló de un gabinete de apertura a las diversas fuerzas políticas, académicas y profesionales. ¿Les ha confirmado a ustedes, Perú Libre, que esa es la intención de apertura a diversas fuerzas políticas? Efectivamente, y también se ha podido evidenciar dentro del comunicado que envía el presidente lo que desea es un gabinete de ancha base, un gabinete que haya, donde haya consenso, donde se encuentren reunidos la mejor representación que pueda tener para este gabinete. Sí, pero según los datos que tenemos hasta ahora y los nombres que nos llegan de los ministros que se quedan y los que vienen, no vemos que haya representación de otras fuerzas políticas. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? Ninguna, hasta ahora no podría dar una opinión sobre supuestos, pero lo que sí estoy segura es que tiene que ser un gabinete que apueste por la democracia y en realidad siempre y cuando haya disposición de respaldar esas propuestas de cambio que trae el presidente Castillo y que promete en este nuevo gabinete. Bueno, en todo caso quedamos a la espera de ver quiénes son los integrantes de este cuarto gabinete. Señora Montesa, la iniciativa que han tenido ustedes, por lo que nos ha dicho, por recomendación del vocero Elvis Vergara, representa al conjunto de los miembros de la bancada, todos estaban de acuerdo con que se mantuviera esa reunión entre el Congresista de la Acción Popular y el presidente Castillo, pese a que no todos asistieron y parece que no todos fueron invitados. No, la invitación era para el vocero, pero el vocero está fuera de Lima, está en su tierra, que es Cucalpa, y pues a pedido de él pidió que se acompañe al vocero alterno a conversar con el presidente porque lo había llamado insistentemente que vaya a conversar con él. Por eso es que hemos accedido a esa reunión, lo hemos acompañado al vocero alterno que es el congresista Doroteo, por eso se ha dado la reunión. Ahora, hay un reclamo que es grave, que es el dar garantías de lucha contra la corrupción porque parte de los problemas que tenemos en el PIB desde hace varios años, pero acentuadamente durante los últimos meses tiene que ver con la sensación de que hay impunidad y de que hay prácticas corruptas antiguas en el Perú que se sigue manteniendo. ¿Se habló sobre ese tema en su reunión con el presidente Castillo? No, no hemos tocado ese tema, no hemos tocado ese tema, hemos tocado sobre la democracia en el país, sobre el gabinete, haciendo unas autocríticas al gobierno y pidiendo a Ronald que mantengamos siempre la democracia en el país porque el Perú y todos los peruanos necesitamos una estabilidad y que eso nos está haciendo mucho daño, estamos perdiendo la inversión privada, hay mucho desempleo en el país y que él tiene que ponerse bien los pantalones y se ponga a gobernar como debe ser. En el curso de la conversación que ha tenido lugar hace pocas horas, ¿se mencionaron nombres de los ministros que podrían estar? No, no hemos preguntado ni tampoco él nos ha mencionado algún ministro, porque eso no fue tampoco la preocupación de nosotros, simplemente hemos dado algunas recomendaciones. De acuerdo, estamos a la espera, como hemos dicho, de la juramentación que según la última información oficial debía tener lugar a las ocho y cuarto y esa hora ha sido vencida y no tenemos todavía noticias de a qué hora comenzará la ceremonia, pero seguimos en espera y nuestros colegas se hayan ahí ya listos para transmitirnos las cosas en directo. Señora Robles, si se confirmase que el señor Aníbal Torres será el próximo primer ministro, ¿cómo cree usted que va a ser recibido en su partido, en Perú Libre? Han habido ciertas fricciones y el señor Torres se ha ocupado, en virtud de su viejo vínculo con su paisano chotano, el presidente Castillo, de afirmar que ya ha quedado claro que Pedro Castillo no tiene nada que ver con el comunismo. ¿Cómo toman eso aquellos de Perú Libre que adhieren al ideario que es de inspiración marxista-leninista, es decir, comunista? Bien, el doctor Montoya es un gran profesional, no quepa duda de ello, pero realmente lo que sí ha demostrado dentro de su permanencia de gabinete es un opinólogo y nada político que es bastante intolerable en realidad hacia el partido político que llevó al gobierno del presidente Castillo. Bueno, nosotros vamos a respetar que dentro de su prerrogativa el presidente de la República ponga al ministro que él considere pertinente, pero yo creo que en ese aspecto lo que se le pediría es un poco más de mesura al momento de opinar. Yo creo que el doctor Aníbal Torres tiene que abocarse a su cartera, que es lo más importante y por lo cual sería puesto en este gabinete. ¿Puede recordarnos y refrescarnos la memoria de algunas de las opiniones que a usted le parece que han sido intolerantes de parte de Aníbal Torres respecto de su partido? En muchas oportunidades he referido al líder, al secretario general del partido de una forma hasta grotesca, lo cual ha, digamos, enfadado a cierto sector de nuestro partido. Entonces, siempre con la mayor fraternidad que le tengo al doctor Aníbal Torres, siempre le pediría que tenga un poco más de mesura dentro de las opiniones que pueda vertir. Pero a propósito de mesura, ¿qué nos dice usted sobre el WhatsApp, el mensaje que envió Vladimir Serrón, el jefe del partido, el fundador, secretario general, cuando calificó al gabinete designado por el presidente Castillo como un óbito fetal? Y dijo que lo único que ponía en evidencia es que el aprendizaje de Pedro Castillo en la presidencia era penosamente improductivo. Tampoco eso parece dar muestras de mucho respeto y mucha tolerancia, ¿no? Yo creo que el doctor Vladimir, dentro de su opinión bastante médica que ha tenido al llamarlo óbito fetal al gabinete y ya saliente, pues en realidad tuvo mucho de real, pero definitivamente también se le solicita mesura en aras, en realidad, de que nuestro país mantenga una estabilidad política. Recordemos que esta lucha que tenemos en este momento en el país es la lucha por la estabilidad y pues en aras de contrarrestar el golpe que en todo momento vemos como este Congreso pues ha tenido una estrategia altamente golpista. ¿Piensan ustedes que este gabinete tal y como estamos perfilando con las fuentes a las que hemos accedido, a Aníbal Torres a la cabeza, sacar a Hernando Ceballos va en el sentido de dar garantías de confiabilidad y de unidad? Rey Terra, el doctor Aníbal Torres es un buen profesional, un gran abogado, pero definitivamente político no es. Lo ha demostrado en toda su permanencia dentro del gabinete y pues lo que se evidencia es ello. Y con respecto al ex ministro ahora de Salud, ha sido un muy buen ministro, ha dado bastante continuidad a lo que viene a ser el problema de salud pública que asaña al país y al mundo. En ese sentido de ser el premier, le auguramos la mejor de las gestiones. Y si se confirmase, como parece según nuestra fuente, que Hernando Ceballos ya no será más ministro de Salud a usted, ¿le parece que eso da confianza? El ministro que había mantenido a los dos viceministros de la gestión anterior, que ha llevado con éxito la campaña de vacunación, que se había hecho conocido y apreciado por la tenacidad con la que se intentó vacunar al mayor ritmo posible, sacarlo. ¿Usted cree que hay alguna razón para hacerlo? Bueno, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de las decisiones que tenga el presidente Castillo. Si bien he sido y como partido también hemos sido bastante críticos, pero algo que jamás podemos acabar es la gobernabilidad del Perú. En este sentido, yo considero que una de las mejores decisiones que vaya a tener el presidente Castillo de haber retirado al ministro Ceballos de esta cartera, pues vaya a pasar al premierato. Bueno. Bueno.